Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí quedáis en un nuevo video implementado para el canal Y aquí estamos en la misión de Cebo Cebo de pesca De Johnny Macaroni El mangarra de la ciudad Bueno, parece ser que van a pagarle una paliza a Gurt Por culpa de la putilla esta que viene por aquí Coño una bici, pero esto no es mía Bueno, 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 que bici es esta Madre mía Está la bici de contador, ¿cómo tira? A ver Ah, provoca Se me da especialmente bien provocar Tomando un taco Coño, coño, ¿cómo tira la bici, no? Se ha hecho, se ha llevado Kers y DRS Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Pues me llevo tu bici Venga, tontaco Que viene corriendo A este, ¿no? Sí Sí que me vamos a ser solítico Bueno, 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 bueno Yo que me estás con Tainer Lo que pasa es que te parta la cabeza y no quiero Ya te la van a partir Bueno, que esto se ha bugueado ¿Qué tal? Ahora se va a cagar Le van a meter una paliza Y se va a quedar cuajao Bueno, 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 bueno Este es el pego de aquí abajo Madre mía, madre mía la que salió de aquí Bueno, petardo Toma Petardo, petardo Petardo se averigüe Parque de bici desbloqueado Ahora podemos hacer el gamberraco aquí Vamos a petardo Cola La bici Vale, vámonos Vámonos, átomos Venga, vámonos Vamos a ver si ha salido alguna misión nueva En... 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 En la escuela Dos Ok Vamos a ello Vamos hacia la escuela Hacia la school La bici no es harta, tío No quiero mirarme aquí No, no sé Eh, bueno, bueno, bueno Ahora viene España por mí Asentismo ¡Bum! La bici corre mucho más que la otra Lo que pasa es que, claro, la otra No salta esta, no Esto es un truño Esto es como el Ferrari Esto no anda Ni para antes ni para atrás Vamos a hacer la que primero es ahora Venga, esta es de ahí Es la librería Librería, ¿qué biblioteca? Este no es tu barrio Venga Vamos a ello A ver de qué trata la misión Vamos a intentar hacerlas tres en este capítulo Va Amigo 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 Johnny y sus goos Están me asombrándome Algae Ese chico ha ido even crazier Él cree que Algae está tratando de poner los movimientos a su chica Algae Y a su chica Y a su chico Lóla Sé Casi Algae ¿Ló Algae Quince Algae Si Av Chico Es negro Hay que decirlo todo Cornelius es el negro Hay que decirlo todo Me iba a decirlo, el negro, ala ya, el negro Pues si, el negro, ese, ese que se ve ahora Vamos a ver, Cornelius Negro Nelius Yeah, niga, es un niga Niga, más homie, niga A ver Dios, 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 como derrapa esto en el hielo Esto está roto aquí, ¿no? Por aquí Bueno, bueno, si le están pegando una peliza Ah, no, le están... Bueno, sí, se van a dar Bueno, mira que nadie hay Valiente mierda de nenuca Bueno, yo soy cinturón blanco amarillo Te pego una peliza y no te estaré siquiera, ¿eh? Pero cómo no va a caer, hijo de puta Pero si es que... Caga con Dios Me cago en tu prima la calva No pasa nada Vamos a hacer la misión otra vez, venga Bueno, si llevaba petardo y no me da ni cuenta Si hubiera usado petardo No pasa nada Ahora lo suprimimos Mira, estoy tirando huevos Suprimimos la esta y no hay problema Amigo, amigo Venga, fuera ya Fuera ya de aquí Fuera, fuera Suprimimos la escena esta Que ya la hemos visto Y ya está, no hay problema Pero vamos, que le tiene que dar ganas esto de cargar Busca a Cornelio Pero si Cornelio está aquí Míralo Ah, no, ese no es Ya estamos Ahora resulta que le he topado Este es un piscinero Va, venga, fuera Vale, si es que tengo un golpe Tengo un golpe Morta de necesidad Uy, se va arriba Espera Espera Vamos más Yo pate El New Coventry ¿Pues dónde está? No están tan lejos, ¿no? Bueno, ya esto sí está lejos Joder, la madre que te parió, tú Mira esos dos niños Al arroz de la mano Ay ¿Qué son, amiguitos? Venga, vamos a buscarlo A ver Camino más rápido Si cojo mano derecha Luego salgo Por allí Va Por aquí No, ni huevo ahí Ni hostia Vamos a ver Por la derecha Por aquí Sí, pues yo no sé Como lo voy a hacer Para llevarlo Mira dónde está Uy, uy Uy, lo he tropeado Tontaco ¿Qué haces aquí? Que te van a chorrar Mira, me han robado la bici A ver, da cuenta Me han robado la bici Sí, parate Bueno, y ahora el negro también Joder, te da una guarraca De cuidado No sé Barata no sé Pero jorra seguro ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Pero él tiene que estar por aquí en algún lugar. ¡Vamos a encontrarlo! ¡Mada mía! Dos baladas de opción. ¿Y qué? ¡Ya estamos! ¡Racismo! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ahora está! ¡Resulta que tiene mil cien niños! ¡Ajá! ¡No viene nadie! ¡Sí! ¡Ya hayan salido! ¡Me lo he visto! ¡Me lo he visto! ¡Pero si es que esto no gira, tronco! ¡Ahora! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Hostia! Te tardas con pegado. ¡Mira, tronco! ¡Esto no gira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué patético! ¡Mamá! ¡Qué salto! ¡Claro que no gira! ¡Se tenía la mira puesta! ¡El zoom! ¡Ese coñillo! ¡Aquí disparo! ¡Oh! ¡Claro que nos salimos! ¡Ah! ¡Si! ¡No! 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 ¡Esto va a venir por otro lado ahora! Dios, a este como venia A ver si le pego un besito, los morros No caete, desgraciado Este es el más gordo, necesita más tiros Eso que no cae Madre mía, que petarda azul ¡Ajá! ¡Hostia! ¿Cómo que resisto un poco más? Ya puedes llegar, cabrón Ya está, ¿no? No corre, desgraciado ¡Hijo puta! ¿Pero quieres correr? Madre mía, madre mía Se va a ver un follón Que no sabe ni dónde se ha metido Venga, va, vamos a hacer la misión que queda Hombre, que me coge ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Quierta, desgraciado! ¡Pero saca el manopatín! Desgraciado No me ve, no me ve Madre mía, qué recursos, qué recursos De nada, te quiero quitarme Si te llega a atropellar, ¿qué? Ya tenemos otra Ahora otro A este le hago la envolvente y no me ve Madre mía Madre mía Vamos a controlar el manopatín ya Qué espectáculo Pintadas Pintadas, pintadas Esto seguro que consiste en pintar, vamos Del nombre ya Bueno, ahora los maquillos Los capullicos estos Te recuerdo desde que partí la boca, ¿eh? Ahí, ahí, ahí ¿Cómo que no? Aquí te la parto Un trabajo No, señor No, señor No, eso es mejor Pintadas, chicas Escucha ¿Boss? Los maquillos de gris Están haciendo la vida muy difícil para Gord Eso es porque Gord Estaba mostrando a una de sus amigas Un buen tiempo Algún líder que tú Seis Padre dice La liderazgo Es cuestión de mirar a los que te llevas Él me enseñó eso Soy el boss Soy boss De Hugo Boss Colonia y ropa Venga, vamos a ver Express de pintura Más claro agua Hay que hacer pintadas ¿Cuál macarrilla? Creo que esta no me... Sí, se me escapa ¿Qué tal? Que polla ¡Muy va! Bansai, bansao ¿Qué tal? ¿No te crees que me vas a pillar? Desgraciado Otra vez hay que ir a tomar por su arco Dirigensante ¿Qué pesadilla? Habrá bici por aquí Que no hay bici Vamos a tener que enganchar un coche Con el remolque ¡Ey! Mira Aquí está mi autobús No, pero enganchete, desgraciado Ahí te he visto que no ¡Vámonos! ¿Ves tú? Estoy todo pensado Ahora ya, si no va para la derecha Me suelto Y que salgo que Dios quiera ¡El boss! Buah, de la autoridad no me va a escapar ¡Hostia, pues sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre por tu vida, Jimmy! Come la juego, ¿eh? Saca el spray Que vamos a hacer la negra aquí Bueno, 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 bueno Compra el spray en el super He guía el super Ya me drogo también ¿Qué hace ese? Rompiendo la caja ¿Pero qué hace, desgraciado? Que esa caja no es tuya Vamos a ver Dame un parata El spray Hola, señor Señorito Soy un alemán Venga, va Vamos a pintar Que me he levantado hoy Joder, anda que hay que pintar una Que me he levantado hoy en plan artista Va Ok, beautiful Ah, beautiful ¿Cómo que hay? ¿A que te parto la cara? Desgraciado ¿Qué tal? ¡Sipollas! No ha dejado la pintada Mientras terminada Ahora tengo que empezar Sin normal Sopla pa' Me cago en su prima la calda Que pintada la azotea Te la repinto la azotea Ok Bueno, bueno, bueno Bueno, el de la moto El de la moto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno El de la moto Corre, corre, corre Que viene Que viene Corre Aquí Ya, esto es un sitio seguro Ya no me ve Soy un pro Soy Picasso Vale, ¿y cómo subo? Así, por preguntar Tengo algunas escaleras Por aquí o algo, ¿no? Voy a pintar esto de aquí Y ahora busco las escaleras Te la repinto Oh Tú Ala Veo que ya Compito unas cuantas Vale Hola Listo Que listo Que me he visto Eh Damos por finalizado Este capítulo Voy a escaparme un poco De aquí No voy a ser que me partan Las piernas Así es increíble Y nada, chavales Como siempre Si os gusta el vídeo Votadlo Me gusta y favoritos Y a partir de ahora Voy a terminar rápido Residen Evil Y voy a seguir subiendo Bully más a menudo Y nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Me gusta y favoritos Que ha ayudado mucho Como siempre Y nos vemos en el siguiente Bueno, bueno Que me tardó Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós